Los emprendedores somos el principal motor de la economía peruana. 4 de cada 10 de ellos se emprenden a lo largo de su vida y cada vez más por oportunidad. Sin embargo, un tercio de estos emprendimientos sobrevive al año porque los desafíos que enfrentamos son infinitos. Es por ello, y para solucionar puntualmente el acceso a la asesoría legal, en nuestro compromiso de promover y defender el emprendimiento en el Perú, nace el FEME, la unidad de defensa del emprendimiento de la SED, en colaboración con el Conorón. ¿En qué consiste la membresía legal? La membresía legal es una plataforma de asesoría legal multidisciplinaria a la que los emprendedores podrán acceder con un pago único que les dará una cobertura anual. En esta plataforma se atenderán todo tipo de consultas legales, consultas sobre contratos, consultas sobre constitución de empresa, consultas sobre obligaciones laborales y obligaciones tributarias y todo tipo de obligaciones con el Estado. Asimismo, podrán acceder gratuitamente en la página de EFE a una serie de modelos de documentos legales como contratos, como constituciones de empresa y diversos otros documentos que les serán de mucha utilidad. Gracias. 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 Gracias.